No, 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 no. Este vídeo me lo pasas, eh. Qué chulo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un brava, a ver si lo puedo tocar, eh. Sí, sí. A ver si lo tengo que un aquí lo toque, lo veo y no se pone. Aquí se van con el barco, si me pongo aquí ya se van. Uy, ese gasí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.